En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Sagitario, en cuanto a dinero, finanzas, negocios. Hay momentos en que te sientes como un extraño en el medio en que te desenvuelves. Y esto motivado por ciertas derrotas del pasado, ciertos fracasos, que de alguna forma te han descolocado, te han generado desconfianza. Pero hay algo muy importante y es que has acumulado gran experiencia y un capital que no es despreciable, con el cual se puede hacer algo de cierta importancia. Tienes que liberarte de estos conflictos, de estos sentimientos negativos que no te llevan a ningún lado. En el plano laboral dependiente, hay dos personas que están interesadas en ayudarte, en darte una oportunidad, no la puedes dejar pasar. Tienes que mostrar lo mejor de ti para que puedas formar parte de un equipo de trabajo que estás necesitando de una persona precisamente como tú. En el plano afectivo-sentimental, hombre de Sagitario esta semana. El hombre de Sagitario puede pasar un mal momento por confundir una amistad con posibilidad de romance. Esa persona no se interesa por ti en cuanto a pareja, amor, así que no cometas un error. Podrías perder una amistad muy interesante con vistas a futuro. Mujer de Sagitario esta semana en lo afectivo-sentimental. Te vas a enfrentar a una ex de tu pareja actual y esto va a ocasionar ciertos conflictos, pero también a la vez va a permitir que ambos se conozcan de una manera que no habían explorado antes. Este conflicto, aunque parezca extraño, les va a llevar a algo bueno. Muchísimas gracias. 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 Gracias.